La vivienda en Extremadura en junio del 2011 alcanzó un precio medio de 1.518 euros por metro cuadrado, lo que hace que sea la única región donde el precio ha subido respecto al mismo mes del año pasado, según un informe elaborado por pisos.com. Don Benito se convierte así en la segunda ciudad, después de Mérida, donde el precio de la vivienda es más alto. K30 ha querido saber qué opinan los expertos en el sector de estos datos. Pues creo que no es exactamente así. Yo creo que Don Benito, llevamos un tiempo, desde que empezó la crisis en el año 2007, que la vivienda sigue bajando y que, salvo excepciones, no se compra ahora más caro que en otras poblaciones, como por ejemplo Villanueva de la Serena. Hay de todo, hay de todo. Hay sitios donde, pero como de una manera uniforme, los precios no están subiendo, ni muchísimo menos. Incluso se compra más barato que antes. Florencio Rodríguez, titular de la inmobiliaria Muniz, nos comenta cómo está actualmente el precio de la vivienda en Don Benito. Una media, es una media. Luego hay mil circunstancias en las viviendas, dependiendo de las calidades, dependiendo de la antigüedad de la vivienda, dependiendo de las necesidades, dependiendo de muchísimos factores. Estamos en un mercado totalmente revuelto, entonces los precios cada uno vende como puede y el comprador en estos momentos es el que manda y es el que pone el precio. Entonces el que quiere vender tiene dos opciones, o comprar o vender al comprador que tiene, o esperar al siguiente que puede que le tarde bastante. Consecuencia, que los precios, la tendencia es a bajar. Y además yo particularmente pienso que hasta que no bajen los precios más, no se va a arreglar esto. Asegura que las ventas se están manteniendo, pero a duras penas. Por otro lado, hemos querido saber qué opinión tienen los ciudadanos de Don Benito de esta noticia. Un vecino de la ciudad, nacido en Don Benito pero que reside en San Sebastián, asegura que los precios aquí están muy baratos. Yo creo que están muy asequibles las viviendas aquí en Don Benito y sobre todo las de segunda mano. Porque estamos viendo ahora mismo, acabamos de ver lo de la gestoría aquí más abajo y sobre 100.000 euros una vivienda de segunda mano completa, de tres habitaciones y de dos cuartos de baño. Yo creo que eso es muy barato para lo que estamos enseñando nosotros en San Sebastián. Que las viviendas son a 80 millones de las antiguas pesetas, o sea que no tienen ni comparación los precios aquí con los de allí. Es totalmente distinto, aquí está mucho más barato, pero vamos, en un 200% de lo que hay allí. Nosotros en San Sebastián mismo, Palijo, en Zarao concretamente, hemos comprado una vivienda el invierno pasado y nos ha costado de segunda mano de 70 metros y nos ha costado 45 millones que yo, al ser albañil, la he tenido que reformar toda arriba abajo. Vamos, que se ha puesto en más de 50 millones y no deja de ser una vivienda que tenía 40 años. Por otro lado hemos dado con el caso de un extranjero que vive en Don Benito y que no puede permitirse la compra de una vivienda por los precios tan elevados. Es bastante caro, es muy caro, es bastante caro. Yo tuve que coger un piso de renta libre porque de protección oficial ya no hay y es caro. A pesar de que Don Benito es, después de Mérida, la ciudad más cara, Villanueva de la Serena, situada a tan solo 5 kilómetros, se sitúa como la ciudad más asequible de la región con un precio de 1.011 euros por metro cuadrado.